¿Quieres saber dónde encontrar rata en GTA V Modestory? Pues bueno, tiene que enseñar cómo hacerlo, así que vamos con ello. Lo primero que vamos a necesitar es un vehículo para poder desplazarnos al lugar correcto y nos vamos a dirigir a la siguiente ubicación. Esto sirve para cualquier dispositivo, ya sea Play, Xbox, PC, entre otras múltiples consolas que existen. Bueno, para encontrar la rata tendremos que girar ahora hacia la derecha y tendremos que desplazarla un poco hacia adelante. Volveremos a girar y con cuidado, sin atropellar a nadie, nos meteremos aquí. Y ahora con un armón, bueno, no sé si con un francotirador, pero bueno. Mira, 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 3, 4. Bueno, ahí más, ahí más, ¿eh? Lo que pasa es que creo que se ha metido por el jefe y siempre que aparezcamos por esa calle, que ahora os enseñaré justamente la ubicación, las encontraremos. matad hombre, está difícil matar, pero bueno he matado una, he matado una he matado una, he matado una he matado una bueno, para que la tenéis la rata está muerta bueno, pues se encuentra justamente aquí, en este callejón de aquí, os metéis por aquí y justamente os metéis aquí aquí hay una puerta y entréis por aquí y ya aparece, así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima, adiós